Muy buenas tardes, soy Germán Díaz, representante legal del acueducto Corpo Manchego y con este video creo que para que ustedes miren la problemática que tenemos en este sector de Manchego porque el agua no está bajando contaminada debido al lavado de café de la empresa de los señores Daza y somos 35 familias nomás aquí en Manchego, afuera de la variedad Cruz de Piedra, otros sectores y el colegio de Manchego que cuenta como con 70 niños que se están enfermando ya del estógamo debido a la mugre que baja, la agua que demasiado olor a picho y se pueden darse de cuenta y espero que me colaboren, me hagan la visita y antes miren para que no son mentiras lo que estamos hablando acá en este video.